El Cedwi El Cedwi El Cedwi Luces han perdidas Llega el Cedwi y sus movidas No escribe melodías Tampoco recibe garantías La tela, la piel, esta basura Todos los días I need to meet you, I am pulsado Por intentes joderme tío Telo todo controlado Estoy observando, analizando, burlando Suspirando y gesticulando Estudiando, imaginando, enviando Y ordenando Políticos sin pertenezas me siguen amenazando Leyes nos matan, nos impiden avanzar Ley mordaza Para que no te puedas manifestar Las cloacas del Estado con ello quieren garantizar El cortijo de fascistas Al pueblo quieren amordazar Tengo canas y me estoy haciendo viejo Jamás me lo negaron estos pendejos Una sicaria me acosa y me roba dinero Ella y su productividad me comen los huevos Sobresuerdos y puertas giratorias Corruptos escasean de memoria No lo usan de forma aleatoria Lo usan de forma persecutoria Soy un perro rabioso a punto de explotar La sanidad pública quiere desmantelar Privatizando a lo público A sus amigos beneficiar Duda me que hace para ver Willy Mechero Que lo demás me lo paso por los huevos Soy como un reportero A veces público lo que quiero De lo contrario estaría detenido Jamás me verán arrepentido Con escoria nunca coincido De aquí salí más curtido Siempre fueron desagradecidos Por mucho que pienses que estoy dolorido Jamás me pegan herido Ni destruido Es una maravilla ser de izquierdas Y tener mucho dinero Cuando paso con mi Mercedes Caprio Fachas pobres en recuercer el cuello Aquí está todo fin quitado Soy malvado y jamás mando mado Estaba todo estipulado Para que acaben neutralizados Han amañado la regulación de puestos de trabajo Primos, niñados, un sindicato adulterado Tráfico de influencias de para el par Estafa monumental Fiscalía se pone a investigar Sobres muertos y muertas giratorias Corruptos escasean de memoria No lo usan de forma aleatoria Lo usan de forma persecutoria Les tengo preparado un caramelo importante Voy a ser el puto fabricante Intenta echarme el guante Eres una mierda insignificante Tu basura de corruptos que te encontrante Aquí es hora de descansar Me voy a la cama para poderme organizar Me podré a leer, me podré a fumar Uy, y estrellas Para poderlo congeniar Nos alcanzaré Murcia Trópica Más falsas que la corte nacional Sobres muertos y muertas giratorias Corruptos escasean de memoria No lo usan de forma aleatoria Lo usan de forma persecutoria Sobres muertos y muertas giratorias Corruptos escasean de memoria No lo usan de forma aleatoria Lo usan de forma persecutoria Sobres muertos y muertos y muertas giratorias Corruptos escasean de memoria No lo usan de forma aleatoria No lo usan de forma persecutoria Lo usan de forma persecutoria Gracias por ver el video.